Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator de regreso nada más y nada menos que en el mapa extremo y hoy me encuentro en compañía de mi amigo Oscar, hola Oscar, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Falexito? ¿Bien o no? Aquí llevando verduritas. Oiga, sí hermano, vamos cargados de verduras amigos, llevamos 30 toneladas cada uno en ese remolque carpado de puras verduras, en este caso yo tengo un motor amigos de 425 caballos de fuerza con una caja de cambios de 13 velocidades y el viejo Oscar, ¿qué motor trae hoy? Yo tengo el mismo motor pero 18 velocidades. Ok, ok, 18 velocidades amigos, hoy vamos a hacer una ruta donde pues normalmente siempre decimos mapa extremo y todos ustedes me imagino que pues pensarán, no Falexito, hoy viene una ruta súper complicada, no amigos, hoy viene, es horita de candelear, solo tenemos trocha acá en la salida y de ahí para adelante es pura candela amigos, vamos a meterle fuerte el pie a estos carros. Sí, está lejos, sí, está lejos, así que nada Oscar, a calentar ese motor, escuchemos. Listo, va, toca que te vayas adelante, aunque yo cargué, yo cargué. ¿Será que sí Oscar? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Bueno, este motor ahora lo estaba escuchando súper fuerte y ahora lo escucho súper bajo, espérenme un momento que Dios mío, este configurar el volumen del juego nunca va a ser parte de mi plan preferido para grabar videos, ahí está. Ahora sí, creo que ya lo escuché mejor. Es que el audio es complicado en cualquier aspecto. Es complicado, es complicadísimo, sí señor, ok, aquí, ahí está. Pero suena muy bueno. Sí, sí, este motor ruge sabroso, este motor ruge buenísimo, ok amigos, ahí estamos, bueno papá, la buena mi rey, papi, por cargarnos el carro, sí señor, nos lo, esperamos que lo haya dejado bien cargadito, ¿no? Esperamos que lo haya dejado bien cargadito porque de eso se trata, de eso se trata, ya saben amigos, ok, dilo, 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 bueno, 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 ya. Y nos toca rápido, pa, porque llevamos verduras y no estamos refrigerados. Y no estamos refrigerados, es verdad, ¿no? Nos toca es, por eso fue que el man de la empresa llegó y nos dijo, no papi, bien puede darle pierna eso, sociedad. Hágale Oscar, acá meto tercera, pues, y nos fuimos para arriba. Uy, Oscar, Dios mío. No, 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 no creo que se quede, no creo que se quede. Sí, aquí podíamos, ahí, ahí no sé si podías, yo le dije, yo le dije a Oscar, no se traiga esa con camarote, no, no podíamos seguir derecho y no nos pasaba lo que nos pasó ayer con el aguardiente, hermano, nos perdemos. Ok, amigos, aquí. Esto es puro barro. Esto es puro barro, sí, esto es puro barrito, pero ¿qué se le hace, hermano? ¿qué se le hace? Ya saben, en la descripción del video les dejo el link del canal de Oscar, amigos, para que vayan, se suscriben, activen esa campanita de notificaciones. Y pues nada, amigos, yo también les dejo mi link del canal de Twitch, donde yo digo normalmente que hago directo todos los días. Pero, amigos, digamos, anoche no hice porque no tenía nada preparado, Oscar, ¿cierto? ¿Y tú qué dices? ¿Es mejor llegar con algo preparado? Y aparte de eso, pues, bueno, amigos, la serie de roleplay anoche tocaba. Y con toda la energía. Y con toda la energía. La serie de roleplay, amigos, va a dar un giro. Voy a volver a estar con J. A toda hora y eso. Entonces, como que ya no me gusta estar a toda hora por ahí solo. Estoy haciendo un rol de que me toca esconderme, de estar solo. Entonces, no sé, amigos. Aparte de eso, siento que también, pues, eso, no sé, se puede volver monótono. Entonces, por eso anoche decidí darle un descansito a la serie. Y ya luego vamos a continuar, amigos. No se preocupen. Realmente, bueno, tenía unas cosas pendientes. Pero bueno, amigos, no vamos a hablar de eso en el otro canal si lo hablamos. Pero ahí les dejo el dato del por qué no hice directo anoche. Pero todos los días directico en Twitch. Todos los días, amigos. ¿Cómo va, Oscar? Todo bien, va. Todo va a suciar. Yo le dije, yo le dije. No se ponga ese chasis tan largo, hermano. Yo le dije. No, no, no. Pero ahí va. Ahí va. No dices que se me va a ensuciar y la laves esta mañana. Sí, hermano. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo. Por acá tocas traer carros viejitos, Oscar. Carros viejitos. Trochero. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó aquí? Uy, uy, uy. Ahí, ahí. Póngale freno motor. Póngale freno motor. ¿Cómo viene? Los quítalos allá atrás. Eso es chévere. Eso es chévere. Eso es bacano. ¿Ok? Guardica, papá. Lo que llovió ayer terrible por acá, ¿no? Sí. Yo creo que cayó Mergo Agua Cero. Por acá no entran sino caballos y mulas y bestias. Y no, hermano. De verdad. Oiga, pero siempre está largo este recorridito de aquí hasta abajo, hermano. Pura Toyota. Pura Toyota. Oiga. Te dije que estaba largo. Sí, 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 sí. Vamos a tener. Pero de aquí. Cuando salgamos de aquí, Oscar, sin piedad. Bueno, eso imposible. Sí. Y esas vías que nos van a tocar el día de hoy son amplias. Es una ruta que ustedes no conocen. Creo que esta ya la he hecho, este pedacito. Pero la ruta que vamos a agarrar el día de hoy ustedes no la conocen, amigos. Así que relájense, relájense. Ok, aquí vamos, aquí vamos. Pronto en México con Castores. Eso, güey. Eso es una empresa transportadora, ¿no? Eso es una empresa de transporte como interrapidísimo. Y eso aquí, ¿no? Creo que sí. Es una empresa de mensajería ya. Creo que es más carga, ¿no? No sé, no sé. O sea, la mensajería. Creo que es de mensajería. Por favor, en los comentarios nos lo dicen las personas que son de México. Ey, Fales, no, estás equivocado. Bueno, siempre aprendemos todos aquí, ¿no? Siempre aquí nos corregimos y de manera muy sana. Ok, amigos, aquí estamos. Vamos a hablar. Es la más sonada, la que más escuchamos aquí. Pero yo no sé si es... Uno puede ir y llevar su encomienda o es solo industrial para carga pesada y eso. Para carga pesada. Yo no sé también. Ay, ve, 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 Oscar. Sí, por acá solo viene gente en mula, vea. Ahí va el señor en el caballo. Papá, dale. Ahí va el vecino. Eso es todo. Ahí va el vecino. Uy, Oscar. Ah, que se nota. Oscar, tenga cuidado. Tenga cuidado, tenga cuidado aquí. Uy, viene una curva jodida. Ah, vea, ahí se me atravesó. Es mucho buñuelo. Uy, este pantanero de acá. Ay, Oscar, le toca que se abra harto aquí, mi socio. Y le toca que se abra harto. Hoy no pienso hacer buñueladas. No, pues ya le vi la primera acá. Ya le vi la primera buñuelada ahí, osquita. Vamos a ver cómo entra. Vamos a ver. Vamos a ver si la hace. Vea, le tocó echar reversa. Ay, ¿cómo? ¿Cómo, Oscar? ¡Ojo! El Oscar cerrando bocas, hermano. ¿Qué dijeron? No, no. Ya, Oscar, no. Ya me llevé con el trailer. Ah, bueno, sí veo, Oscar. Es que por el chasis. En el techito de la vecina. Es que por el chasis largo. Pero creo que es que la vecina también dejó el techo muy afuera, hermano. Es que... Se construyeron en la mitad de la hogar. Eso es todo. Así era la casa de mis papás, parce. Era en la esquina. Y el techo, el maestro de construcción lo dejó... Uy, parce, ¿qué pasó? Lo dejó muy afuera. Ay, se fue un camión ahí al barranco, ve. Un W1-900. ¿Dónde, dónde? Ay, pa, yo sí veía al vecino ahí alegando. Sí, 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 sí. Ay, cómo de ayudarle. El caso es que... No, no, ni modo. Ni modo, ni modo. Porque la otra sería... Le enganchas el winch, yo te engancho a ti y entre los dos lo sacamos. Pero eso es para... Para trabajos de expertos. Si no, terminamos abajo en la... En el barranco como él. No, 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 no. Y esa no es la idea. Sí, sí, sí. Esa no es la idea. Entonces, pues, sí, mis papás. Y dejaron el techo muy salido, parce. Cada que bajaba un camión se llevaba de techo, hermano. No, eso era una cosa de loco. La demora que escuchábamos un camión... Claro, y esa cosa supone que está prohibido. Ahí mismo tenemos... Claro, ahí mismo teníamos que salir a revisar, parce. Porque, claro, eso... Cuando escuchábamos era el riendazo, pues. Espérame que aquí se me atravesó una cerca. Ok, ok, dale, Oscar, dale. No, ¿cómo así, Oscar? Oscar, es si es mucho lo... Ñelo, hermano. Oiga, y yo invité aquí yo y a J.Craft, pero como que no quisieron madrugar, hermano. Acabo, éramos los cuatro en caravana, lo más de chévere. Ellos se pierden la platica del viaje. Ah, no, sí, eso es verdad. Bueno, Oscar, ya veo el asfalto, papá. Y veo una subida que no te imaginas, bro. Dios, qué locura. A ver. Ok, amigos, aquí vamos. Continuamos con nuestro destino. Rumbo... ¿Hacia dónde es que vamos? Espérame un momento. Eh, no sé. Hacia Ford. Uy, no, no, no. Sí, sí, hacia Ford. Vamos a llegar a Ford. Vamos a llegar a Ford. Se puede. Listo, ya llegué. Se puede. Si no llegamos hasta la ciudad que tenemos aquí, descargamos mitad de tráiler ahí y le damos. Bueno, Oscar, aquí es para la derecha. Listo, métale, papu. Acá a meterle, pues. Uy, ojo acá, ojo acá. Espere, nos vamos a dañar las suspensiones. Que dejare esas. Y nos vemos, Oscar. Esas cercanas por él, uy, afuera. A ver. Listo. Aquí vamos. Uy, guapucha, ¿qué está pasando con mi carro? Nos ha metido en los cambios. Vámonos. Uy, no sé. Lo siento suave para meter cambios. Uy, no. Mira esa subida que se viene, Oscar. Por Dios santísimo. Ay, no, papá. Nos tocó. Ah, nos toca darle en primera. Nos toca darle pura primera. Uy, yo creo. Yo no creo que este carro pueda aguante. Uy, no, Oscar. Vea, ya voy en quinta. Cuarta. Uy. Tercera, Oscar. Epa. En tercera. En tercera se va. Dele, Oscar. Dele. Yo lo llevo en primera baja. No, no. Yo creo que ese carro sube por ahí en quinta, Oscar. ¿Quinta o sexta? Sí, por eso. Ahí lo llevo en segunda baja que vendría siendo el... Cambio quinto. Cambio quinto. Epa, epa, epa. Quinto. Y ahí va subiendo bien. Yo lo llevo en tercera y de momento todo bien. Ni pide cambio. Ni se bajan las revoluciones para pedir que le baje. Sí, o sea, no pide cambio. Ni para arriba ni para abajo. En tercera va bien. Sí, va bien. Oiga, está potente esta subida. Me atrevería a decir que son más inclinadas que las de la línea y el alto de letras. Toda la vida, hermano. Que inclusive la frijolera. Que inclusive la frijolera. Sí, señor. Dale, Oscar. Si me puede adelantar, dale, dale, dale. Yo no voy a dejar de acelerar. Eso sí. Una vez te lo digo. Vale, vale. Ahí va en tercera. Ahí va en tercera. No, métete atrás. No, no, Oscar. No te vayas a detener ahí ni por el verraco. Dios mío, las llantas tratan de patinar, pana. Las llantas tratan de patinar. Dios mío, pero en tercera sube saborosito. Hay que activar el antipatinaje y démosle hacia arriba, amigos. Hacia arriba, campeón. Eso es todo. Ahí llegamos, ahí llegamos a la cima. Ahí llegamos a la cima, sí, vean. Acá tenemos el mirador, papá. Qué hermoso esto. Ojo, ojo, al ascenso aquí. Hijo de pucha. Listo. Creo que aquí es pura bajada. Ah, pero está llena de curvas. Hace dos lo malo. Toca meterle. Toca bajar. Por ahí en cesta con freno de motor, papá. Y ahí nos huimos, ahí nos huimos. Dale, dale. Pégase hacia la línea blanca. Osquitar. Aquí empezamos a descender. Vámonos. Agarre, agarre vuelo, agarre vuelo. Lo llevo en séptima. Ahí está. No lo dejo agarrar tanto vuelo, Oscar, porque usted sabe que eso es peligroso. Sí. Pero... Es más peligroso bajar que subir. Sí, sí. Porque es que subir solo es aprétele, ¿no? Sí. En cambio, bajan los frenos, se recalientan y ve a dónde vamos a andar allá abajo. Exactamente. Está dura la caída. Pero sí voy a tratar de darle un poquito más rápido. 40 kilómetros por hora al menos, porque si no, no llegamos nunca. Epa, epa. Ahí siento que sí voy a buen ritmo. Vamos, Oscar, vamos. ¿Cuánto vienes bajando tú? 38 kilómetros por hora al menos, por hora al menos, por hora al menos. Y sigue destapado. Un poquito, nada más. Un poquito. Ahí estamos. Pura subidita. Subidita sabrosa. A las vías de... ¿Cómo se llama? Por allá de Indonesia y eso, ¿no? ¿Las vías de Florencia? No, el programa. No, Indonesia. ¡Ah! Oiga, sí. Se parece, ¿no? Por las rocas a los lados. Sí, sí. Sí, había un programa de camiones en Discovery. En Discovery que... Y se me apagó allá. Y se metían por la nieve y toda la cosa, ¿cierto? Eso sí. ¿Estamos hablando del mismo? Ah, bueno, sí, señor. Yo creo que muchos saben de ese programa. Bueno, pues, los que somos amantes a los camiones desde chiquitos, yo creo que en algún momento nos miramos eso. A mí también me gustaba mucho ver ese programa, parce. Me encantaba. A mí me encantaba. Pero era otro... A ver, el que tú dices es Rutas Mortales, que era en Alaska. Alaska, sí. Pero había otro que era como de buses, no sé, que por allá en Indonesia, en Filipinas, algo así. Las rutas se parecen mucho. Bueno, no. Ese sí no tanto. Pero del que yo hablo sí era en Discovery y era así como de Rutas Mortales. Pero en la vida real, amigos, no en un videojuego. En la vida real, esa gente jugaba era con la vida. Nosotros aquí jugamos un videojuego. Ellos jugaban era con la vida, mi socio. Ok, Oscar, ¿cómo viene el combustible? ¿Paramos o seguimos? Ah, no, perfecto. No, llevo más de medio. Listo. No, Oscar, parece ser larga la ruta, pero mira, ya llegamos al primer pueblito. Y aquí para arriba, papá, eso es metal de chancla, pues. Ah, caliente. Acá es pura subida, sí. Acá es pura subida. Yo voy en décima. En décima y yo creo que todo esto lo puedo subir a esa, en ese cambio. Yo voy en décima, ¿dónde? Es que no, empieza a perder revoluciones. No, 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 pero déjalo ahí, déjalo ahí, eso. Vamos, Oscar, vamos. Cuando baja de 1500, toca subir, toca bajarle. Ay, Dios mío, papi, no atraviese, no se atraviese, hermano. Viene una subida jodida, ahora sí, Oscar. Se quedó el Oscar. Se quedó el Oscar, hermano. Me va a tocar que seguirlo mandando de primero, ya ve. Y ahí se puso en un solo carril, ¿no? No, dos. Dos carril y le da la ventaja a esta subida. No, le hizo perder el impulso. No, Oscar, le hicieron perder el impulso ahí durísimo, ya. No. No, Oscar, me va a tocar que seguirlo mandando de primero. No, y ahora de aquí que mi alcance va a estar jodido. Con esta ventaja que le agarré. Ay, yo lo alcanzo, yo lo alcanzo. Hágale, hágale, Oscar, hágale. Lo dudo mucho, pero... No, mar. Es que primero me cerraron y después me... Pero es que venías pegado a mí, no entiendo. O sea, venías full pegadito a mí y de un momento a otro te boté. ¿Qué pasó, Oscar? No cajeaste bien. Está dura la subida. Está dura. No, sí, yo aquí voy en quinta 15 kilómetros por hora. O millas. Ah, no, millas también. Yo también lo tengo en millas. Yo también lo tengo en millas. Bueno, no está tan lejos, está cerca. Ahí vamos, amigos. Este TV600, pues aún se ve acá en Colombia. Yo este carro lo veo muy poco, amigos. Y... Y pues nada, yo decidí traerlo así en este chasis. Sin camarote. Por el tema de que... Pues sabía que ahí al inicio teníamos una ruta algo estrecha. Y dije, no, pues qué. Vamos a ponernos a sufrir ahí. Ya vieron lo que le... Pero que es práctica, ¿no? Es práctica porque... Pues tú lo hiciste demasiado bien. Te fue bien, ¿no? No, 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 solo te llevaste el techo de Doña Leonor. Pero nada más. Sí, un poquito. Pero es que este chasis es así con camarote para un turista. Para esta trocha toca llevar el chasis cortico. Sí, claro. Para esta trocha sí toca. Bueno, Oscar, creo que coroné. Creo que coroné esa luna. No, Oscar, hermano. Sí, no, me va a tocar que seguir mandándolo de primero, Oscar. Porque siempre termino yo mucho más adelante, ya ve. No, 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 ahí lo alcanzo, pa. Ahorita le meto la chancleta a Doña. Da 90 millas. ¿Cuánto es eso en kilómetros? 90 millas. ¿90? Sí, como ciento y pico, ¿no? Como 150 kilómetros por hora, más o menos. No, que nos faltan para llegar. 90 millas. Ah, sí, por ahí 150. ¡Ay, huepucha! ¡Uy, uy, uy, uy! A mí me hacen falta 80 millas. ¿80 ya? Ah, no, ya llegó, güey. También 86. 87. Acabo ir subiendo rápido, Oscar. No, es que no lo puedo esperar por lo que no es plan, amigos. O sea, si lo espero, luego el impulso, lo pierdo yo y me jodo. Claro. No, y además se daña la verdurita. Claro, me toca darle chancleteado, amigos. Porque es que llevamos la carpa. Llevamos la carpa un poquito levantada para que le entre aire. Para que le entre aire tenemos que ir andando. Claro. Si nos quedamos quietos se nos zangocha la verdura. Claro, amigos. Si nos recomendaron es siempre estén en constante movimiento. Con este le salía más barato. Entonces, pues los manes decideron mandarnos a nosotros. Porque un refrigerante cobra más caro, hermano. Claro. Esta subida está suave. Yo aquí ya voy es bajando. Palmas de camino para el poblado. Ah, no. ¿No era así? No sé. Bueno, décima. Nos fuimos para abajo, papá. Nos fuimos para abajo. Dale hasta abajo. Qué bien suena ese freno de motor. Sí, suena sentado muchísimo. Estoy pasando por la primera estación, ¿no? Yo aquí te veo. No, yo ya empecé a subir. Yo ya empecé a subir otra vez. ¡Vuelo, vuelo! Ese sobrepaso estuvo. Bueno, me hicieron perder el impulso, Óscar. Agarré un trancón acá. Ahí yo creo que me puede alcanzar. Iba a adelantar, pero no, no, no se puede. No se puede porque voy subiendo, hermano. Y con 30 toneladas atrás siempre es que pesan. Siempre es que pesan. Ya te veo en el mapa. Uy, vida berraca. Pero, uy, acá sí estaba ya más retirado. Bueno, ahí viene Óscar embalado. Yo creo que viene bajando, ¿no? No, voy subiendo ya. Uy, me llevé uno para... Listo, 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 Óscar. A ver. Ah, creo que ya te veo, ya te veo. Uy, uy, Óscar. Te vas a acelerar con esa volqueta. Uy, Óscar, uy, Óscar. Eh, ten cuidado. Ten cuidado, va bajando mucho tráfico. Yo también iba a adelantar y no pude. Uy, esa gente me dejó botado, hermano. A ver, a ver, ahí vamos, ahí vamos. Dale, 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 campeón. Ok, amigos. Kenworth no se raja. No se raja esos Kenworth. Vamos a ver. ¿Será que tenemos que bajar cambio? No creo. Pura subida. ¿Me avisas si tiene algún carro ahí o no? No, ahí no viene nada. Puedes adelantar a un man. Puedes adelantar a uno. A uno. A uno porque acá va un Mustang. Uno nomás, uno nomás, Óscar. Lo que no alcanzó. No, no alcancé. Ay, pana, por bajarle al aire. Por poner el aire acondicionado en una menor temperatura. Le casqué a ese man en plena curva. Me va a denunciar porque me volé. No respondí. Ahí tiene que estar, ¿no? Ah, no. Ya arrancó el man. No, ya se. Ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó. El man no le pasó nada. Solo fue el susto. Pero bueno, chévere, chévere eso. Uy, vea. Acá vino alguien con una casa rodante. Una camioneta. Una RAM. Una casa rodante. Den permiso, den permiso. Uy, vea. El man vino y se lo puso ahí a esa cosa. Dios mío, amigos. Dios nos libre de un accidente en carretera. O de algo así tan tonto como eso. Una vez me pasó que casi me llevo un cono por delante, Óscar. Esos conos que ponen en la carretera. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eso sucede, eso sucede. A veces uno como que se le van las luces, hermano. Ok, amigos. Aquí vamos. Es que no basta sin un segundo de subido para... Ah, no, sí. Para que pase un accidente. Exactamente. Con un segundo que te descuides, ya valiste. Ok. Ah, muy como un vuelo, pero sí. Por acá. ¿Por qué se quedó dormido? Sí, por acá veo que... Le hace falta como unos arreglos al mapa, ¿no, amigos? Vean. Esos gráficos ahí se ven raros, se ven extraños. Sí. Uy, pero esto es puro, puro ascenso. Sería bueno hacerla allá para acá para tener pura bajada, Óscar. Porque esto de... Ah, bueno. Me gusta, me gusta. A mí me gusta subir. Veanlo. Allá viene, Óscar. Allá viene. Allá viene. Y eso, Óscar, que te iba a decir que lo hiciéramos con un doble remolque. Nos habíamos complicado la vida y sí. No, parce. Esas curvas. Las curvas del inicio, pues. Porque las de acá están más asentables, la verdad. Las carreteras son angostas, pero uno las puede tomar relajado. Sí. Pero allá sí, bueno, bueno. No, Óscar. Y bueno, ¿y cómo ves ese mundial? Solo quedamos con un equipo sudamericano, Argentina. Con Argentina. Pues hacele la fuerza a Argentina. Yo creo que se lo lleva. Yo también se lo puede llevar. Pero yo veo a ese Francia, hermano, muy confiado, ¿sabes? Y esa confianza puede estarlos llevando a ser de nuevos ganadores. Pero no quiero, amigos. Yo no quiero. ¿Francia, Croacia o Francia, Marruecos? No, es Argentina, Croacia y Francia, Marruecos. Y eso es Argentina, Francia, la final, yo creo. Sí, yo también creo. Aunque este mundial ha dado muchas sorpresas. Pero bueno. Es Marruecos, la final. Imagínese. No, igualmente, Óscar. No, no, no. Es que ya... Bueno, pues, el único equipo que no nos ha defraudado es Argentina, ¿no? Argentina con el único que nos defraudó fue en su primer partido. Que perdió 3-0. Fue que le metieron 1-3-1. No me acuerdo, hermano. No, no recuerdo. Pero sí, el primer partido ellos lo perdieron. O sea, desde ahí fue que empezó... Pero bueno, Argentina. Yo confío en Argentina. De hecho, yo hice un video transportando a la selección argentina en avión. Imposible. Pues, vamos, vamos, Argentina. Con todas, yo creo... La vez pasada que... Por eso perdieron el primero, pa. Llegaron a la ganada. Ah, sí. Yo creo que por eso fue que perdieron el primero. No, Óscar. La vez pasada salí cuando jugaron contra Holanda. Pana. Sí. Fui al centro comercial de mi ciudad. Imagínate, pues, que todo mundo estaba viendo ese partido. Es como si estuviera jugando Colombia ese día, pues. Claro. Sí, claro, pa. O sea, todo Colombia, yo creo que en este momento, está apoyando a Argentina. Bueno, teníamos diferentes elecciones para apoyar. Por el tema de Cristiano Ronaldo, su último mundial. Por el tema de Brasil también. También apoyaríamos a Brasil. Pero en este caso, ya tocó sí o sí apoyar a Argentina. Espere, 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 que yo me mentí. No, Óscar, la embarró. Ahora va a detener el tráfico. Dios mío. No, no, no. Espere, hombre. Espere, hombre. No, Dios mío. No, vea lo que voy a hacer. Póngale cuidado. No, pero pues. 200 de IQ. Ahí ya pasan. ¿Qué pasa? Y me meto detrás. Ah, no, espere. No, Óscar. No, amigos. Óscar, en cada video tiene que hacer una buñuelada. Definitivamente. Ahí pasa. No, ahí no pasa. Ágale, ágale, ágale. Ya el semáforo de nosotros cambió otra vez, hermano. Esos pasan. Déjelos pasar. Ya, ahí pasé. Listo. No, no pasaste. Es que esta berrionda se enrede ahí atrás. Ay, Óscar, Dios mío. ¿Pero qué te costaba esperar? Es que se me está recalentando. No puedo frenar. No. Eso, ahí pasa, ahí pasa. Ágale, vecino. ¡Dale, dele! ¡Dale, hermano! Ágale, ágale. No, pues se está haciendo la víctima. Ya, 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 ya. Eso, ya eso es buñuelo. Ya eso es buñuelada, pues. Listo. Me meto atrás. Dale, dale, ahí adelante mío. ¡Ay, no jodas! Este piro se paró. ¡Ele, dele, dele, dele! No, 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 no. Es que me va a dejar meter. No, es que me va a dejar meter. Es que son... Entonces, dale rápido, Óscar. Dios mío, este... ¡Ay, no! Es quitar, Dios mío. ¿Pero qué hiciste? ¿Te cambió? No, no, no ha cambiado, no ha cambiado. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué enredo el que hizo Óscar aquí? A Óscar yo no le voy a llamar buñuelo, sino laberinto. Por donde se mete la enreda, hermano. Dios mío. Meto... Alcancé... Hermano, choqué al Mandi ahí adelante porque, claro, al frenar duro para darte vida... Usted sabe que la gente es bien ordinaria, ¿no? Freno duro y téngale, casqué. Ok, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Quinta, papá. Uy, esa carretera aquí, ¿qué? Está como... Uy, de lado a lado, hermano. Ah, ok, amigos. Es que se derrumbó toda esa montaña. Son las piedras. Sí. Yo me acuerdo, parce, que yo tenía un familiar que se fue a vivir a una parcela y literalmente enfrente, Oscar, tenía una montaña llena de árboles. Yo no sé esa gente qué pensaba de la vida cuando llovía. Y por detrás tenían como un volado, ¿me entiendes? Tenían como... Sí, un abismo. Un hermano, sí. Dios, parce, a mí... Pues, o sea, yo para ese entonces como que lo disfrutaba, pero ahora que lo pienso y lo veo mejor, yo como que, uy, Dios mío, qué miedo haber vivido ahí, ¿no? No, cuando niño uno no ve el peligro, uno mide el peligro. Claro, claro, uno no mide el peligro. Pero bueno, igual yo creo que lo vendieron precisamente por lo mismo, por el tema ese de... De qué miedo. Y abajo se miraba el río, imagínese eso. Pero uno lo disfrutaba porque pues tenía el río ahí cerca, no sé qué, toda la cosa, toda la vuelta. Claro. Y yo siempre he sido como fan de esas casitas así, parce, como tipo parcelita. Bueno, un familiar tuyo, un familiar tuyo, Dios, se volteó, se volteó mi hermano. Otro, otro muy bueno. Ah, bueno, sí. Ah, ok, desde acá lo veo. Bueno, papá, voy a meter a fondo acá, Oscar. A fondo, 49 millas. Eso es todo, vamos. Vamos. Voy a meterle a rugir durísimo a este carro acá porque, uy, no, hermano. Es que no llegamos, llave. Ah, no, y si no están pendientes pues se jodieron. Nosotros cumplimos con llegar. Nosotros cumplimos con llegar rápido. Ok. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo porque tras de que ya se zancocharon las fruticas allá, hermano, fruta y verduras, Oscar y Fallez. Ya, ya, ya está para la ensalada, papá. Ok, listo. Tenemos semáforo por acá. Bueno, vamos para la misma empresa. Ahorita Oscar terminó súper adelante mío. Creo que Oscar aceleró duro en la última bajada. Para dejar más. Ay, es que me pasé dos en rojo. Acá es donde me ponen a partear. Están muy bueno. Ahí está. Listo, pa. Ay, huepucha. Me puse modo Oscar. Muy difícil. Casi me volteo, hermano. Casi me volteo, Oscar. Llegando. A mí siempre me pasa llegando alguna buñuelada. No, hoy me pasó a mí. Hoy me pasó a mí. Parece que justo usted se agarró los dos semáforos en rojo. Y yo me agarré los dos en verde, socio. A ver, ahí está. ¿Dónde lo dejo? Tengo que parquear aquí. Bien pegadito. Ay, la llevaba bien. Bien. Cuidado, huyuelo. Cuidado. Por encima de todo estamos en... Ay, mano. Me toca dejarla ahí mismo. Yo creí que me tocaba dejarla en la otra, Oscar. No. No. Toca que me descarguen a mí. Toca que lo descarguen a usted. Imagínese esa locura. Bueno, ahí quedó. No quedó muy bien que digamos. A ver. Listo, descargaron. Listo, la muevo, la muevo. Ya, ya, Oscar. Ya parqué. ¿La descargaste? Claro. ¿Y usted cree que qué? Mire, se va aquí derechito. ¿No me ves? No. ¿Cómo? Ave María, Oscar. Me dice mera maniobra. ¿Cómo que no me viste? ¿No me viste parqueando? ¿Y dónde estás tú? Me viste que parqueaste encima y te desapareciste. ¿Dónde estás, Oscar? O se desconectó. No, no. Yo sigo acá. Yo sigo acá. Ah, mira, mira. Ya, ya, ya te vi. Ya te vi. Acá estamos. Acá estamos. Ya, ya, ya. Bien, amigos. Pues sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y sin más decir, nos vemos en el próximo. Chao, chao, Oscar. Nos vemos. Chao, pa.